Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros Esta vez para recomendarles una aplicación del estilo launcher Que me he encontrado en el Play Store de Google Y que la verdad es un launcher un tanto distinto Que a muchos de vosotros os va a encantar Está basado en Android Lollipop Y es válido, vamos a ver aquí para que versiones es válido Se llama SlideUp Lollipop Launcher Y si nos vamos en más información tendríamos que ver Desde que versión de Android se puede instalar En principio no pone nada Así que puede que sea para cualquier versión de Android Entonces vamos a instalar el launcher Y vamos a ver lo que en realidad nos ofrece este launcher Un tanto distinto para nuestro terminal Una vez instalada vamos a ir a nuestro launcher por defecto O sea a nuestros ajustes y vamos a elegirlo por defecto Y esto es lo que nos va a parecer Un launcher de una sola pantalla En el cual vamos a poder incrustar cualquier acceso directo Para crear nuevas pantallas O sea si no tenemos accesos directos o widgets Tan solo vamos a disponer de una pantalla Como veis aquí tengo la pantalla del reloj Y de la búsqueda de Google Y aquí he incluido por ejemplo el acceso directo a Google Chrome Lo peculiar de este launcher es que tiene aquí abajo esta especie de tiles Al más puro estilo de Windows 8 Y estos tiles son... O sea podemos interactuar con ellos ¿Veis? He hecho... Si clico normalmente vamos a entrar al clásico cajón de aplicaciones Si en vez de clicar hago un deslizamiento hacia arriba Vamos a entrar en aplicaciones favoritas Simplemente dándole al botón de añadir Vamos a seleccionar nuestras aplicaciones favoritas Las que más solemos usar Y las que queremos tener disponibles de una manera más rápida Yo voy a seleccionar unas cuantas Para que veáis que tal va ¿Vale? Vamos a bajar un poquito más Y voy a seleccionar las que yo suelo usar más Y vais a ver como es un launcher sensacional Ya está Vamos a dejarlo bien para que lo veáis Vamos atrás Y ahora cuando hagamos el deslizamiento hacia arriba Rápidamente nos aparecen las aplicaciones que hemos designado como favoritas Otra de las cosas Por ejemplo tenemos un acceso Un icono en tipo tile Directo a la cámara Si hacemos hacia arriba Nos va a salir la galería Con las fotos que hayamos tomado Un acceso rápido a la galería Donde vamos a poder ver Por las últimas fotos tomadas Volvemos a bajar Y si clicamos Vamos a ir a la aplicación cámara que tengamos asignada por defecto Aquí en los mensajes Pues lo mismo Si damos a mensajes Vamos a ir rápidamente a la aplicación de mensajes Y si hacemos hacia arriba Vamos a ver el último mensaje recibido Lo vamos a poder leer directamente Lo mismo nos pasa con el tile de teléfono Si clicamos Vamos a ir al teléfono Propiamente dicho Y si hacemos hacia arriba Vamos a poder De la misma manera que antes Hay un símbolo más Vamos a poder Poner nuestros contactos favoritos Como veis aquí Yo tengo unos cuantos Y simplemente clicando ya se llamaría Ahora mismo no ha llamado Porque no tengo red móvil Pero que no tengo cobertura en mi casa Pero bueno Esto es en sí Lo que nos sugiere este nuevo launcher para Android Ya os digo que es un estilo un tanto diferente En el cual Si clicamos En cualquier parte de la pantalla Vamos a poder añadir widgets Vamos a poder cambiar de fondo de pantalla O acceder A los propios ajustes del lanzador Del launcher Por defecto En la aplicación gratuita Tan solo vienen estos cuatro tiles Aunque podemos añadir dos más Muy interesantes Por ejemplo De ajustes rápidos Que si clicamos al Play Store Vemos que nos cuesta 0,87€ Y lo que nos hace este tile Como podemos ver en esta imagen Es que cuando desplazamos hacia arriba O sea la barrita de abajo Donde están los tiles La tendríamos que desplazar a la derecha Y aparecería el tile de Quick Settings Simplemente clicando Haciendo para arriba Nos harían los Quick Settings Al estilo Lollipop Donde podemos controlar Wi-Fi La rotación de pantalla Bluetooth Etcétera, etcétera Lanterna De una manera muy rápida Tal y como si bajáramos el telón de notificaciones En Android Lollipop Después también contamos Con otro widget Del tiempo Que también es igualmente De pago por 0,87€ Y es lo mismo que el otro Tendríamos simplemente Clicando el widget del tiempo Se nos abriría en un acceso rápido La previsión del tiempo Como veis Es un launcher un tanto diferente Que a mi de momento lo estoy usando Y me está gustando bastante Necesitaría algunas mejoras Como poder meter más añadidos O más tiles de estos Que son una curiosa manera De interactuar con nuestro Android Pero bueno De momento Darle un 7,5€ A este launcher Ya que os digo Que me está gustando bastante El sentido Y bueno La ideología que tiene De estos tiles Que nos muestra aquí abajo Como veis Algo Bastante novedoso Que nos hace interactuar De otra manera Con nuestro terminal Android ¡Suscríbete!